La cooperación de la International Finance Corporation organización integrante del World Bank Group y la Universidad de Lima para crear e impulsar un centro de gobierno corporativo abre el camino a la urgente promoción y consolidación de buenas prácticas en la alta dirección de las empresas Los educadores debemos edificar ladrillo a ladrillo una sociedad de hombres justos y libres cohesionarla con un marco ético coherente y parir seres auténticamente morales en primera persona creemos en personas con valores en ciudadanos solidarios en profesionales legítimamente ganadores bienvenido pues el centro de buen gobierno corporativo bienvenidos ustedes a este proyecto del cual espero participen y al cual espero alimenten nutran con su conocimiento con su sabiduría muchas gracias gracias